Pues bueno, así es como están las cosas precisamente, mi querido Lito. Oigan, esto del compañero, el compañero que falleció en Estados Unidos, el señor George Floyd, digo compañero porque pues ya todo el mundo lo vemos inclusive con cariño, que en paz descanse, ¿supieron que a la hora que le hicieron la autopsia dio positivo de COVID? Sí, eso ayer lo estuve leyendo, después de los estudios que le hicieron a George Floyd, que es esta persona que muere por la brutalidad de un policía, ¿no? Pero sí que el estudio o la autopsia revela que tenía COVID-19, ¿no? Otro de los puntos que también hay que aclarar es que también uno de los estudios realizados o investigaciones por parte de algunos medios de comunicación extranjeros revelan que el policía que pues mató a George Floyd también ya tenía más de 20 reportes de exceso de brutal fuerza policiaca y que aún así no lo habían despedido. Entonces, hay un trasfondo, ¿sí me explico? Entonces son muchas cosas, son muchas cosas que dices, ¿por qué si tienes un policía que está usando la fuerza bruta? ¿Por qué no lo despides? O sea, pueden pasar cosas como esta con George Floyd, que ha sido un movimiento que se han agarrado muchas personas en contra del racismo y que está muy bien, ¿no? Está perfecto. Hay policías que están apoyando la marcha, que se han arrodillado en frente de los mismos manifestantes. Es un movimiento que ya llegó a otros países, a Europa, también ya llegó aquí a México, etcétera. Muchos países que ha estado llegando y que ha dejado ya hasta ayer, por lo que estaba escuchando, ya van dos personas muertas. Un policía lamentablemente ha retirado policía que estaba como guardia de seguridad en un centro comercial y aparte también era afroamericano. No, valga ese tema que dices, bueno, estás defendiendo el tema del racismo y matas a un policía que es afroamericano, ¿dónde está la razón, no? Y hay otro manifestante que también lamentablemente falleció. Entonces, yo siento que hasta hay por ahí más lesionados y tal vez algunas personas que hayan terminado mal, pero estos temas están muy complicados. Tenía COVID-19, es lo que están diciendo. No estaba respetando la cuarentena, ¿qué es lo que pasó? Yo siento que van a querer disfrazar de ese tema por ese lado, ¿no? De que, entonces, ¿por qué estaba afuera si tenía COVID-19? Entonces, ¿era un peligro? No, no sé, no sé, no sé. No, no sé. ¿Quién sabe qué va a pasar, mi Jolito? Pero por lo pronto a este cuate, al policía, al policía ya le pusieron varios cargos, ¿eh? Sí, varios cargos. O sea, ese cuate sí va, ya está enfrascado, ya. Lo van a entambar, por supuesto. Y los otros tres policías que están ahí, pues, cometen exactamente el mismo crimen, ¿no? Aunque no estaban ahí con la rodilla, pero se están viendo y les está diciendo a la gente, ¡Ey, le estás matando! Y de todos modos hacen caso omiso. Y al contrario, ¡hágase para allá! ¿no? Como si, ya estoy escuchando hasta con los policías como aquí en México, ¿no? ¡Hágase para allá, por favor, no se acerque! ¡Hágase para allá! ¡No pasa nada! Y el cuate se estaba muriendo, ¿no? No sé si escucharon el relato. Yo escucho el relato ahí de la persona que está grabando. Le dice, ¡Oye, lo estás ahorcando! ¡Lo estás matando! Y hacen caso omiso. Entonces, pues mira, pobre cuate, pero como tú bien dices, ¿no? Si ya tenía ahí varios reportes y la misma policía, pues, local, los jefes, quien sea, hicieron caso omiso y este cuate seguía en función, pues evidentemente que sí tiene que pagar tarde, muy tarde, pero le llegó finalmente, pues, el karma, mi hermano. Y entonces, ¿no? Lo que no quería la gente era, no es que lo vamos a destituir, no, no queremos que lo destituyan, queremos que lo meta al bote, ¿no? Porque eso fue un asesinato, ¿no? Con alevosía y ventaja. Un arresto, como lo denominan ahora, un arresto cardiopulmonar. Un arresto cardiopulmonar, ¿no? Finalmente mató a este amigo y no tenía por qué ser, ¿no? Hay algunas versiones, no sé, que este señor Floyd, pues, era una persona honesta, que no tenía cargos. Se decía primero que era un billete falso el que había dado, después que no, que era un cheque, que él fue a cambiar un cheque. Ya ves que en las tiendas allá en Estados Unidos, sí se da mucho que te reciben un cheque y te lo cambian el cheque, como si fuera el banco, ¿no? Entonces, que la persona que recibió el cheque, creo que era una mujer, se le hizo sospechoso. Efectivamente, nada más que cargo también para ella, que cargo mental, ¿no? El saber que puta, pues, es que yo di aviso, pero está sospechoso. Yo sospecho que esto es falso. Los policías lo investigan, lo arrezan. El cuate nunca puso resistencia, ¿eh? Resistencia, exacto. Entonces, pues, sí, por supuesto que por eso indigna todavía más. Y ayer, ayer miércoles, señor del arte, Nayi y amigos que nos están viendo, fue el noveno día consecutivo de desorden de marchas allá en Estados Unidos. No sé si vieron las imágenes igual en la noche, pero estaban así confrontados, ¿no? Después de que el señor Donald Trump dijo que iba a, pues, a poner orden por medio de los marines y que si no hacen caso, pues, él se iba a encargar que en un ratito lo hicieran, ¿no? Y estaban confrontados ayer, ¿eh? Aquí los policías, claro, los manifestantes frente a frente y aún así seguían manifestando estos cuates y se seguían retando a la policía, ¿no? Entonces, la gente está enardecida, la gente está cansada, la gente está harta allá en los Estados Unidos de tanta discriminación y de tanto racismo. Así están las cosas. Lamentable. Esperemos que pronto se solucione porque esto de andar con las manifestaciones, unas son pacíficas. Cabe aclarar que hay gente que sí está luchando por lo que, por el ideal, por estar en contra del racismo. Y hay grupos, grupos que de verdad son grupos vandálicos que nada más están aprovechando la oportunidad para saquear, para robar y para estar haciendo cualquier tipo de desmano. Exactamente, Miquelito. Y vamos a cambiar el tema rápidamente porque ya veo a Nayeli como que se nos está durmiendo. Venga, Nay, despierta, Nay. Y Nayeli, aparte de que está muteada, recordamos que aparte de que da la receta, ella es como nuestro termómetro del público, ¿no? Sí, la gente ya está. Sí, cuando ella empieza a parpadear, es como nuestra señal de, ¡córtale! No, no, Nay, tranquila. No, 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 me estoy durmiendo. Lo que pasa es que se escucha un marocortado y entonces le estoy leyendo los labios de lo que está diciendo. ¡Ay, güey! No, espérate, o sea, ya lee los labios. Vamos a hacer un experimento. Espérenme. La prueba. Sí, sí, quiero. Me voy a mutear, me voy a mutear y voy a decir unas palabras. Leo. Pero cortitas. Sí, cortitas, cortitas. Me va a interpretar Leo y me va a interpretar Nayeli y yo les voy a decir quién tuvo más, quién se acercó más. ¿Listos? Ahí voy. Me voy a mutear. A ver, me va. Ok, yo le entendí, creo que al 100% la palabra, no sé, Nay, tú. Yo también. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Vámonos a la siguiente nota, ¿no? Exacto, exacto. No, no, yo le entendí que dijo, no ames, o sea, no amar. No, al contrario, al contrario. Ama a tu prójimo, hermano. Ah, ok, perfecto. Bueno. Exactamente. Oye, no, vamos a cambiar de tema, Lito. Platícame de los extraterrestres. Oye, que están en boca de todos los extraterrestres que ya se están viendo la tercera temporada de la Tierra, ¿no? Ya salió Anonymous, ya estuvo saliendo Anonymous y pues ellos están entretenedísimos con lo que está saliendo en la Tierra y pues bueno, ya el tema de los extraterrestres ya sacaron ahí algunos videos, ¿no? Ya lo vimos por parte de la NASA, por parte del Pentágono, por parte de Jaime Maussan, pues por parte de muchos, ¿no? Y ahora lo que están diciendo es que aparece un mensaje sobre coronavirus en campo de Inglaterra, que los extraterrestres ya nos habían avisado de eso. Entonces nosotros, como somos muy distraídos, no nos dimos cuenta que un ser de otro planeta nos vino a decir van a sufrir este tema, ¿eh? Aguas. ¿Y por qué habla así? Oye, ¿y por qué esos extraterrestres hablan así? Van a sufrir este tema. No lo sé, pero me imagino que deben de tener por allá arriba a su Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que, fíjate que lo que dice aquí es que allá en Reino Unido, habitantes de la localidad llamada Wilshire, allá en Inglaterra, han comenzado a especular sobre la posible advertencia por parte de los seres alienígenas, quienes se presumen, trazaron un símbolo muy parecido al aspecto molecular del coronavirus en los campos de la región. Ya ves que a los extraterrestres les gusta hacer muchos dibujos en los campos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en Texcoco y aquí en México, pues no, aquí no hay, ¿no? Aquí los únicos círculos son los que hacen los caballos cuando los pueden arrear un poquito, pero bueno. El círculo de 200 pies de ancho, 61 metros aproximadamente, tiene una forma de coronavirus, por lo que los pobladores y comunidades apasionadas a este tema de este índole de los extraterrestres señalan que bien podría tratarse de un mensaje de advertencia que nosotros ignoramos y que nosotros no hicimos casos. La inusual formación de cultivos se descubrió el viernes 29 de mayo en el condado ya mencionado, el cual no es ajeno a este tipo de fenómenos extraños. Entonces, cuando vieron eso, dijeron, ¡órale! ¡Oh, no manches! A ver si lo podemos ver. Pues no, no se ve. Se está cargando. No se ve. No se ve. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos. Pues sí se parece al coronavirus, pero muchos también lo pudiesen confundir con el logo del gel, el moco de King Kong. ¿Ok? No, nada más que te den cuidado. Oigan. Oigan, oigan más una cosa, una cosa. Dígame. ¿Por qué si es un mensaje? Digo, estoy viendo el video y la verdad sí está está muy bien hecho. Digo, si es que alguien lo hizo aquí, algún terrestre. Y digo, sí se ve muy difícil y entiendo el argumento que nos han dado los expertos, el mismo Maussan, de que o sea, es que si se dio en la noche, en la madrugada, en un campo donde no hay luz y tú ves la parcela y no te da y que tuvieras que haber hecho esto de alguna manera con tantas personas y medido y con equipo y bla, bla. Ok, lo entiendo. Pero, ¿por qué si se está tomando el tiempo? Se están molestando a los extraterrestres en avisarnos con una imagen ahí. ¿Cómo vamos a saber nosotros que eso quiere decir coronavirus? Claro, por supuesto. ¿Por qué no mejor nos dejan un pinche disqueta ahí que diga ojo, mételo a tu computadora y que nos digan mira, va a pasar esto, ¿no? Oye, ¿por qué no mejor bajan como anteriormente se platican o las teorías que dicen en Egipto, en México, bueno, en todo lo que es Centroamérica y demás? ¿Por qué no bajan y nos dicen a ver, ya bájenle a su despapalle, ¿no? Ya, a ver, bájenle un poquito de nivel, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque fíjate que estaba viendo apenas que ya ves que hay algunos, algunas antigüedades que son egipcias, entre eso, pues, estatuas, esfinges, jeroglíficos, este, pues, monumentos y demás, pirámides y pinturas y lo que tú quieras. Sí. Y había unas personas tremendísimas, gigantes, en unas, como, como, como llamarle, no sé, ¿no? ¿Los monumentos? ¿Esfinges? Estaban agarrando los esfinges, ¿no? Más o menos, la verdad, y en la actualidad pones a una persona ahí y, pues, no llega ni a, ni a la primer piedra, entonces, se dice que ellos bajaban, ¿no? Y que pudiese que hubiera gigantes, o manos, que no sé si han metido en este tema de, de los videos más extraños, que hay, porque está, por ejemplo, el tema de que han visto gigantes, ¿no? Hay una, hay un video que a mí me quedó con mucha duda, pero, pues, lo ves y, si dices, órale, Está padre, porque hay una, una chica, creo que en Perú, si no me equivoco, donde está grabando como los montes, y dice, ay, mira, y no sé qué, y ya sabes, ¿no? Y quítate la hora y que pase el desgraciado, ¿no? Y dice, ay, esa es la hora, ¿no? Y de repente, se ve como se abre como una, una montaña, o sea, tal cual, así como una puerta, se abre y, y se encierra y algo entra, y dice, empieza a gritar la niñita, ¿viste eso qué era? No sé qué, y ya sabes, son videos que casi no se ven, así, sí, bien, 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 con tanta calidad, dices, ah, pues sí está chido, ¿no? Oye, es lo que la gente, es lo que la gente luego no nos explicamos, ¿no? Te pasan la foto de la Tierra, ahora que los astronautas se acaban de ir el domingo pasado allá a esta expedición, y unas fotos impresionantemente bien tomadas en HD, full HD 4K, padre, sin que es puta, qué padre se ve la Tierra, ¿no? Una experiencia maravillosa. Y que luego que el satélite Sputnik y el Focknick y el Fockett, y están no sé en dónde, en la Pleiades, y te mandan las fotografías, y se ve impresionantes, también preciosos, ¿por qué aquí en la Tierra no podemos tener esas cámaras? Olvídate para ver los extraterrestres, hermano, para ver la jeta de el Brian que está saltando los bancos en Iztapalapa. Exacto, ¿no? Sí, pues ya depende, ¿no? Oye, todas las fotos son iguales, para mí yo veo ahí las fotos que te las pegan en el Oxxo, y te las pegan en los bancos, y esas fotografías que se ven ahí todas mantomadas, todas, este color gris, que llega un momento en que dices, puta, se parece a mí, cabrón, me están buscando, ¿no? ¿A poco no? Exacto, exacto, sí, hasta mejor decides no llevarte gorra, no me voy a confundir con estos pelados de Pati. con el Brian y con el Brandon. No, 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 la verdad es que sí hay que tener cuidado, no sé, no sé por qué ahora no se ha inventado, no se ha tenido una cámara que tenga esa calidad, ¿no? Más las de seguridad, yo preferiría invertir en una buena cámara de seguridad, más que la del teléfono, ¿no? Pues claro, pero la gente quiere verse bella, y quiere mil filtros, y quiere, no, 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 o sea, hay que hacer, se me está ocurriendo, mi querido, y todo a ver qué piensas, y si nadie quiere participar, no sé cuántos se pueden, pero hay que hacer un Instagram, live, un en vivo en Instagram, pero en el que hablemos solamente de este tipo de cosas, va, me late, me late, no, noticias, no, no, si nos hablar de ese tipo de cosas así, no sé, que si mamabanga, que si Nostradamus, y que si los aliens, ¿no? Órale, va, me late, órale, sí, me le entro, ustedes dicen cuándo, va, ya estás, vale, al rato, va, ahí está, al rato, al rato, ¿qué hora? Es el espantalito, sí va, no, 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 al rato, es que, es que, es que me está hablando, mi extraterrestre, dice, mi extraterrestre, me está hablando, ah, pues a ver si puedes, tú los viernes no puedes, Valdito, no, en la tarde, o tal vez, pero ya en la noche, como quiera, como después de las ocho y media, tal vez, ah, pues nos podemos aventar un, un en vivo ahí, en este, como las ocho y media, va, ya está, sí, después de esa hora sí, con gusto, va, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, y les avisamos a todos ahí por, por el Face, a ver quién nos quiere acompañar, qué nos ha dicho, Valdito, este, pues nada, ya nada más pasamos al siguiente tema, no, que pues muchos, los mexicanos, nosotros no sabemos cuánto tiempo es usar una toalla, no, una toalla, sí, una toalla con la que te secas las manos, te secas el cuerpo, cuánto tiempo es el correcto, mi querida, Nay, mi querido marito, porque yo la uso hasta dos meses, se quita y no la lavo, de verdad, pero hablas de la toalla, la toalla, es una broma, es una broma, no, ya dijo, ya dijo el huevón, no hay que lo sostenga, sí, ha de ser cierto, lo voy a dejar hasta más tiempo, oye, Lito, o diría, o diría a mi compadre, mi compadre, que pues descanse, este, yo me dejo luego los calzones hasta un mes, pues, pues la toalla tres meses, ¿no? Oye, pero qué apestadero, ¿no? Imagínate, pero es que me baño diario, es que me baño diario, oye, pero aún así, bañe, sí, hablas de la toalla, porque a ver, aquí viene una cosa, la toalla con la que te secas, después de bañarte, esa no se lava tan seguido, como la toalla con la que te está secando las manos, y que a lo mejor no solamente usas tú, sino usa tu familia, tu papá, la mamá, la abuelita, la hermana, el tío, pues evidentemente, esa sí tiene más uso, la toalla personal, pues te va a bañar, y ya limpio, te secas, y a lo mejor esa puede durar más, pero lo que yo creo, y te voy a decir que lo que he visto, que hace, que hace, por ejemplo, mi esposa, cuando lava, cuando lava las toallas, lava todas, ok, o sea, las mete la lavadora, y órale todas, del baño, y de todas, y de todas juntas, ¿no es así? pues mira, es que yo he conocido gente, que todavía es un poco más exigente, al momento de lavar, a qué me refiero, se para las toallas, de la, por ejemplo, las toallas que pones en la cocina, y en el baño, para secarte las manos, las lava por medio, y las toallas personales, hombre con hombre, mujer con mujer, así me ha tocado, y hay otros que hasta, de manera individual, o sea, cada quien su ropa, cada quien sus cosas, y ya, y hay personas que avintan todo junto, oye, eso es, eso es lo más higiénico, ¿no? Pero lo que estás diciendo, sí, se me hace lo más higiénico, ¿no? Digo, lo más higiénico sería, lo tuyo, lo tuyo, lo personal, solo, pero si es mucha familia, y también por el tema del agua, y todo eso, también se me hace loable, lo que estás diciendo, a ver, todo lo de las mujeres, y luego todo lo de los hombres, pues mira, puede ser eso, hombre, mujer, o cada quien, o igual, lo que se recomienda, es que, pues la vinta es cloro, ahí sí, aunque se te despinte, no, 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 hay cloro, hay cloro, hay cloro hermano, para ropa, de color, yo ocupo, bueno, voy a decir la marca, el cloro, no, vas a pagar, vas a pagar el comercial, ¿usas el rendidor? Sí, el de la tapa azul, el cloralex, pero, ajá, no, es diferente, es diferente, cloralex, uno, 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 ahí es el que dice, el rendidor, cloralex, exacto, ese no lo usas, sí, no, el cloro, clorox, clorox, se llama así, tapa azul, de hecho, pues no competencia, pero es de la misma marca, nada más que uno es clorox, y otro es cloralex, son diferentes marcas, cloralex, cloralex es de Allen, es una empresa mexicana, es la misma empresa que hace, Allen del Norte, es Allen del Norte, es la misma empresa que hace Pinol, y clorox es gringa, clorox, ahí se llama, de clorox company, ah, ok, bueno, yo ocupo el de la tapa azul, le echo dos o tres topitas, ajá, a la hora, dejo llenar la, dejo que se mueva, y así no se te despinta, ni la ropa de color, ni nada, ya ves, Lito, ok, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? no vayas a, por favor, por favor, no vayas a soltar un comentario misógino, de que, pues es que para eso ella es mujer, porque no, Lito, por favor, no, jamás en la vida, jamás en la vida, no, de hecho, pues yo estoy, la intención, sí, le vi la intención también, para decir, pues para eso es mujer, no, no, ahora resulta que ya está, ya está ley en los pensamientos, ya ni siquiera en los labios, pues sí, ya nos hicimos expertos con tanto encierro, sí, no, 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 ok, pues mira, la toalla, la verdad es que muchas veces no sabemos cuánto es lo real que tenemos que echar, más allá de la limpieza, en el baño se puede refugiar, infecciones, hongos, algunas bacterias y demás por la humedad y porque entra toda la gente y pues en realidad, aunque estés en tu casa, pues finalmente siempre hay bacterias, no, tal es el caso del uso de la toalla para baño, ya que es una de las cosas que se utilizan diariamente y sin embargo es probable que desconozcan a ciencia cierta cuánto tiempo es lo que tenemos que usar las toallas para evitar cualquier tipo de acumulación de bacterias, que pueden afectar nuestra salud, aunque sean invisibles el ojo humano, estas bacterias, la toalla se utiliza todos los días y están infecnadas de bacterias, células muertas y otras partículas y gérmenes que habitan en tu baño regularmente, aparte de absorber agua y humedad, ¿cuántas veces puedes usar la misma toalla antes de que la concentración de tu propia flora pueda generar malos olores y especialmente afectar tu salud en el agua en alguna medida? ¿Se entendió la pregunta? No, no. En resumen. Pero me gustó el acento, me gustó la inflexión. Muy bien. En resumen, ¿cuánto tiempo tienes que usar tu toalla? Bueno, la toalla para después de bañarse pueden usarse un máximo de tres veces antes de tener que lavarla de nuevo, de acuerdo con el microbiólogo y patólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de New York, Phil Tierno, ¿no? Él fue el que hizo esto, entonces dijo, no más de tres días y lava tu toalla. Qué tierno. Ay, le han de lavar las toallas al canico, ¿no? Qué tierno. Si no creo que las lave. A ver, entonces, si yo me seco tres veces al día, pensando que me seco tres veces al día con la toalla después de que me lavo las manos, mañana, tarde, noche, y al otro día entonces a la ropa sucia. Y corporal. Sí, sí, también, también la de... Tres días. Bye. No, pues yo creo que no hay quien lo haga. ¿Tú lo haces así, Nay? No, yo la lavo una vez a la semana. Fíjate, pero tú estás mal también. Ve. Sí, porque tres veces, imagínate, un uso máximo de tres veces. O sea, sí está medio complicado, ¿no? Ahora dice y asegura que la toalla, dice, si la toalla tiene mal olor, debe ser lavada inmediatamente, porque está generando bacterias y hongo, así lo explicó el especialista. Como decía mi abuelita, cuando ya huele a choquía. Ajá, cuando ya huele como humedad, ¿no? Sí. Cuando ya le apesta, dice, huele feo, ya no la quiero. Choquía. Oye, pero ¿cómo lavarla? ¿Cómo lavarla? A ver. Mira, mira, para evitar malos olores, la experta en lavadoras de toallas, me imagino, porque aquí dice que la experta llamada Mary Marlow sugirió al sitio especializado lavar las toallas utilizando vinagre en lugar de suavizante, ya que éste elimina los olores y mantiene la capacidad de absorbente de las toallas que se afecta por el uso del suavizante. Esta especialista en lavar toallas recomienda poner primero una lavadora de toallas sin detergente y solo un poco de vinagre y luego volver a lavarlas con detergente normal sin usar suavizante. No, no, no. Oye, una mujer común y corriente, una familia, pues, en Iztapalapa, que no haya agua y que una toalla la tengas que primero lavar con, con vinagre y luego con detergente y luego no las mezcles con los calzones del marido. No, no, no. Bueno, pues ahí la nota, ahí la explicación. Si la gente que nos está viendo quiere llevarlo a cabo, pues que lo lleve a cabo, ¿no? Pero yo digo que es más trabajo, es más casa, no, bueno. No, y esa experta, esa experta aparte de que es en millonaria, ha de vivir al lado de un riachuelo en donde pues no tiene bronca con el agua, ¿no? A lo mejor vive al lado del Amazonas. Posiblemente, ¿no? Nosotros vivimos aquí al lado del bordo de Xochia, que es agua que no podemos utilizar, ¿no? Exactamente. Sí, aunque lo digas así de chía, mi hermano. Muy bien. Oye, señor Duarte, pues llegó el momento que no, no sabes todo el mundo cómo llegan cartas, cómo llegan correos y todo el mundo. Oigan, es que esa no debieran de hablar ustedes. Dejen nada más la sección, la sección soltando el hervor. Oye, ya de hecho, después del programa, nosotros nos pedimos, se quedan ahí Eli. Sí, exactamente, exactamente. Señoras, señores, soltando el herbol, el herbol, el herbol. El herbol. Soltando el herbol. A ver, ¿cómo le harías su entrada, Alito? Porque ya ves que hasta ya te pidió su cama y todo. Ah, bueno, pues para empezar le pondría la canción de fondo de Ratatouille, la de It's sunny morning time, oh, morning day. Así, ¿no? Ok. Y ya pondría, no antes. Ya pondría, pondría el tema de soltando el hervor con Naguita Solís. A ver, déjame, 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 déjame te busco, déjame te busco la, 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 la canción para que hagas la cama, ¿no? Espérame. Rápidamente. Es la de Ratatouille. La voy a buscar así como Ratatouille. ¿Cómo se escribe Ratatouille? Ratatouille. Sí, sí, Ratatouille. Pero con doble L, ¿no? Sí, pi. A ver. Rata. Ay, mira, no está, pero me sale la de rata inmunda. Animal rastrero, engendro de la vida. Pues si no, con esa, ¿no? Por favor. A ver si es esta. ¿Qué? 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 ¿Sí es? Soltando el hervor con, a ver, pero déjame hacer gusto. Soltando el hervor con, Nayita Solís, aquí en una radio MX. Me gusta, me gusta. Piñero. Pues, pues, ¿qué tienen, Nay? Pues es que es como, soltando el hervor de Nay, hombre. Ajá, ajá, bueno. ¿Cuál será la que dices? Porque sí, ya sé cuál dices, Víctor. ¿Cómo se llamará? No, ¿cómo se llama? Oye, trae 70 canciones, esta de la película, qué bárbaro. Es que tiene varias, pero es una donde está cocinando, o sea, no se escucha. ¿Dónde está, dónde está mi audífono? Ándale, César. Esa, esa. Ok. Digo, no sé lo que estoy diciendo, la verdad, ¿no? No, no importa, no importa, pero ya está, ya está en la cama. Ahí va. Listo. Yo te dedico. Tres, dos. Soltando el hervor con, Nayita Solís. La, Naye. Ay, sí. Oye, sí, sí, sí queda bien, ¿eh? A ver, Naye, ¿de qué, de qué viene hoy tu receta culinaria? Hoy van a ser frijoles charros. Vamos. O sea, y nada más, y nada más voy a comer frijoles charros y ya. No, lo podemos acompañar con unos bistecitos, este, con tacos, con unos taquitos. Ok. Los frijoles charros, bueno, a mí, a mí sí me llena. Dos platitos con, ya quedó satisfecha. Hay unos frijoles charros muy buenos, en una taquería, que saben exquisitos. Ok. Sí. El frijol charro, el frijol charro debe de llevar hasta, hasta chicharrón, ¿no? Lleva chicharrón, salchicha, tocino, chile verde, ¿no? A ver, échale, Naye, échale. Bueno, aquí, aquí yo no le he hecho, este, charrón, pero lleva. Entonces ya no son charros. Vamos a comprarme. Entonces ya no. Medio kilo de frijoles. Espérame, 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 falta en la sección que Lito vaya, este, haciendo señas para la gente que le da hueva. Híjole, te da hueva a escuchar. Híjole, lo de las señas, a ver, dale. no, los frijoles, esta fue así que los hagas, hermano. Un saco, un saco, ponte un saco, y ya son frijoles. Los frijoles, así, frijoles, saco. Exacto. Café. Media kilo de frijoles, media cebolla picada finamente, un cuarto de tocino, un cuarto de chorizo, tres jitomates picados, un manojito de cilantro, y chiles jalapeños al gusto. Esos van a ser en rodajitas también. Vamos a poner los frijoles en la olla express 40 minutos, ahí los vamos a dejar. Mientras están cocinando, vamos a freír en aceite la cebolla, el tocino, el chorizo, el jitomate, los chiles y el cilantro. Lo vamos a dejar ahí asesonar unos 15 minutos, 20 aproximadamente, le vamos a echar sal. Ya cuando ya están los frijoles, vamos a vaciar todo lo que pedimos a los frijoles. Ok. Y ya, si gustan, bueno, yo no le pongo, pero a ustedes si gustan, le pueden poner pedazos de chicharrón. Ok. La salchicha igual también se fríe y se le añade. Fíjate que a mí con salchicha no me gusta, con chicharrón sí. No, no me gusta nada, si nada más con lo que les pronuncia, a mí me gustan así, saben riquísimo. Y ya. Pues mira, es que de por sí, de por sí los frijoles son ricos. Sí, eso sí. La verdad. Sí, la verdad. Ya, en unos 15 minutos los vamos a dejar a que estén, se esté, este, impregnando el saborito de todo lo que se frío aparte, con los frijoles. Ajá. Ya no lo vimos y los podemos acompañar con unos bistecitos asados o con tacos de chicharrón. Ok. Ok. Pues ahí está. Sí se antojan, a mí sí me gustan los frijoles de charros, la verdad. A mí también. Y sí, no le pongan salchicha, ¿no? Bueno, para mí no, la salchicha está como que de más. A mí sí, sí, a mí se me gusta que tenga todo. ¿Y te gusta? Salchicha, tocino, chicharrón, rajas, todo, 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 todo. Chilandrito, que está rico. Todo eso, todo eso, menos chicharrón. Bueno, ahí está. Esos son los frijoles, charros de... Nayitas. Nayitas. Solís. Oye, ya, Quedó bueno, eh, quedó buena su... Sí. Ya todos los días voy a tener listo, ya, al fin ya sabemos cuáles. Está en su aclamada sección, soltando el hervor con Nayita Solís. Comenzamos. Oye, como lo hice con el doctor Joaquín González Aragón. Ah, sí, sí. Si usted desea más información, por favor de comunicarse, por favor, con... Ándale, pues, eh. Ándale, ándale, también fantoso. Bueno, pues ahí está. Si a usted se le pasó alguna receta, por favor, coméntese con nosotros al canal de YouTube, o bien, hable directamente con Nayita. Muy bien. Exacto. Por WhatsApp. Exacto. Perfectamente bien, señoras y señores, pues ahí está, miren, para que vean que sí podemos hacer también programas divertidos y más entretenidos, y no todo eso, el leque. Y aquí, señor López del Arte, se nos gastó, mi hermano, vámonos. Vámonos, señores. Tengan excelente tarde, noche, día, madrugada. Gracias Nay, gracias Maro, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Mi nombre, Leonardo de Olarte, este fue su programa, Los Sobrevivientes de UNED Radio MX. Adiós. Bye, gracias. 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 Gracias.